Caluroso saludo, soy Imajorley Pérez y quienes estamos en esta lista pertenecemos al Partido Socialista de los Trabajadores. Consideramos que necesitamos un partido independiente para dar la lucha política y cambiar esta sociedad de explotación y opresión. Los invitamos a votar por nosotros porque representamos la posición de la lucha directa en las calles a través de los paros, mítines, huelgas y movilizaciones para derrotar los planes de los gobiernos y patronos, contrario a la concertación con la que han dirigido la central y llevado a la pérdida de los derechos. Defendemos la democracia sindical, las bases tienen que decidir la unidad y solidaridad de los trabajadores.